En el día de hoy nos pasaremos Minecraft con los compas, pero estamos encerrados en un hormiguero muy chiquito. Esto significa que tendremos que explorar al máximo el terrario para sacar todos los recursos y poder llegar hasta el Nether chiquito. Y el N chiquito donde tendremos la batalla final contra el mini... ¿Reina hormiga? ¿Todo chiquita? Reina hormiga, The Final Boss chiquito. ¡Bien, chiquitos amigos míos! Pues comienza el desafío. Aquí tenemos una maqueta del hormiguero. ¿Qué pasa? ¡Una maqueta! ¡Entremos una vez! ¡Dos! Así que recordadnosos. ¿Qué haces dentro del hormiguero? ¡Qué ha hecho! ¡Dios mío! ¡Qué chiquito! Gente, gente, a ver, a ver, a ver, que no me explica bien. Que el hormiguero en el que tenemos que pasarnos Minecraft no es este. Esta es la maqueta. ¡Este es el hormiguero! ¡Chan, chan, chan! Chicos, ya somos chiquitos. Estamos encerrados en un hormiguero y para escapar de aquí tenemos que pasarnos Minecraft chiquito. Lo bueno es que tenemos spoilers. Por ejemplo, aquí en la maqueta puedo ver que abajo de nosotros hay una mineshaft con diamante. Y por aquí, fijaros que tenemos el poderosísimo Stronghold, ¿eh? Estos son, son spoilers, son spoilers, chicos. ¡Mycrack, te bebes chiquito! ¡Sí! ¡Toy, estoy chiquito! ¡Hay que cuidarme! ¡Aquí hay una vaca! A ver, ya salgo, ya salgo. A ver, lo primero es lo primero, chicos. Hay que conseguir comida. Por suerte he observado en la maqueta que tenemos... ¡Oh, sí! ¡Un huerto! A ver, ¿qué os gusta más? Hacemos, hacemos las patatas. Yo creo que las patatas es la mejor comida, ¿no? Facebook, Minecraft. ¿A Raptor le gusta las zanahorias? A bueno, a Raptor que coma zanahorias. Yo de momento voy a hacer el pan que lo más rápido y igual... Yo dejo cocinando las patatas, déjamelo a mí. Yo confío en que esto lo podamos hacer rápido, por eso de que como el mundo es chiquito, pues será fácil, ¿no? Encontrar el stronjo, las patatas del Nether, todo. Y los map sean chiquitos. Sí, sí. Y de hecho, mira, espera, espera. Tengo un life hack. Ah, que nos hemos acabado la comida del huerto. No pasa nada, por aquí tenemos un poquito más. ¿Verdad que sí? No, 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 esto no vale, no vale entrar en la maqueta, la verdad. Sí, vale, sí, vale. No, 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 no vale, no vale, no vale. Dejadme la maqueta tranquila. Víctor, sal de ahí. Vale, venga, salgo. Vamos, sal, 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 sal. A ver, lo segundo es lo segundo. Hay que hacer herramientas de ma... Que me ayudo a replantar, por favor. Pero, espera, que raptor ha sido por primera vez de su vida útil. No, a ver. Ha sido útil. Iba a ir yo por la madera, pero me ha dejado un tocón aquí, eh. Casi es útil. Toda la madera le he utilizado de forma súper eficiente. La he puesto a quemar para poder vender la comida. No, 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 lo coloco, hay que hacer herramientas, que hay que... Puedes pillar carbón. No, es verdad, que anda quemando aquí. Bueno, a ver, creo que tengo suficiente madera igualmente. Por si acaso voy a replantar, eh. Hay que replantar. A ver, pensar que vivimos en un ecosistema muy chiquito. Si no cuidamos bien esto, nos quedamos sin recursos y nos vamos a la chucha. Ah, está plantando las zanahorias. Zanahorias, claro. Lo planta trigo, para eso planta trigo, que se recoge más rápido. Ya te digo, Rodrigo. ¿Yo qué dices? ¿Yo qué hago, Mike? Eh, pues... Consigue madera, estamos en la fase de conseguir madera. A ver, me voy a hacer ya la... A ver, si quieres te hago un pico de madera, hago un pan, ¿vale? Y me ayudas a buscar los primeros recursos. Si es para... Si es para conseguir madera, me un hacha mejor, ¿no? No, 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 hombre. Te vienes conmigo a la mina. Como buenos compañeros. No, déjala que se tranquila. Espera, espera. Espera, espera. ¿Has dicho que os siga madera? ¿O no me has dicho que os siga madera? De los árboles. Ya, 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 ya. Espera que si vais a la mina, si vais a la mina, podéis mirar aquí donde están los diamantes, para no perder el tiempo. Sí lo he visto antes, pero fíjate en mi pico, fíjate en mi pico. Es verdad. Lo tercero es lo tercero. Necesitamos piedra, carbón y... Uy, qué miedo la vaca. Lo acabo de encontrar todo, lo acabo de encontrar todo. Acá está la mina. ¿Qué? Aquí está la mina, mira. Vale, 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 vale. Te tengo una misión, Víctor. Necesito que hagas una granjita de vaca si eres de estrigo. Toma. Que yo en serio me vais a dejar aquí con las vacas. Es que no necesitamos tantos. Pero que qué asco. Si tú eres vegano. Si te encanta lo de cuidar a los animales. Es verdad. Que se enorme la mina. La mina era una chiquita, eh. Pero existe de todo la mina. A ver, a ver. Lo cuarto es lo cuarto. Hacemos pico de piedra y ya pillamos el hierro, ¿no? Pero mina, qué idea de hierro hay. Pero mina, qué pedazo de mina. Ay, me estaba haciendo mal el pico. Pero cómo eres tan malo. Dame una millada. ¡Eh, diamantito! ¡Diamantito! Es que ni me voy a hacer armadura de hierro, eh. Directamente me voy a hacer el pico. Y ya con el pico voy a por el diamante que había por aquí. ¿Qué ha visto? No, 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 no. Compártelo. Mira, que esta Minecraft es un laberito. Creo que me voy a quedar instinto picándola. Cambio un diamante por patatas. Un... Ah, salas. Venga, dame, dame, dame. Todos tus diamantes. Todos tus diamantes, ¿vale? No, te doy uno y que así me llega para hacer un juego. ¿Pero cómo que uno? Tío, que estimo. Oye, ¿oís eso? ¿No oís arañas? Es verdad. Sí, hay arañas cerca. Hay que hacerse... Me voy a hacer una espada. Me voy a hacer una espada que esto es peligroso, ¿eh? Dame, dame un diamante, dame. Raptor, raptor, dame un diamante. No tengo diamante. Le falta un diamante. Tío, si has picado cientos mil diamantes, ¿cómo no vas a tener? Claro, lo he hecho con la pica de piedra. Esto... ¡Ay, Dios! No, pero... ¡Ya vuelves a ser un inútil, Raptor! Ya vuelves a ser un inútil. Madre mía. Raptor, Raptor, me cago en ti. O sea, en serio. Me he hecho con un pico de piedra. Es que... Es que... Es que lo mato. Es que es para matarlo. O sea, esa... Esa no me la esperaba, eh, la verdad. O sea, ha sido un golpe muy duro para mí. No te he castigado sin diamante. Vale, yo voy bien. Necesito uno de hierro para hacerme un escudo y con eso voy feliz. Toma, ya sé por qué huele a arañas. ¿Por qué? Por la mineshaft, ¿no? ¿Hay arañas de cueva o qué? Sí. Hay una... Hay un espado ahí de... Vale, vale. Oye, habría que pillarte la araña para hacer algo, eh. Claro, ve tú, ve tú, ve tú. Sí, ya voy, ya voy. Ah, mira, aquí está. ¡Eh, hay un cofre, hay un cofre, hay un cofre! ¡Ábrelo! ¡Uh! ¡Diamante! ¿Qué tienes? Eh, hierro, 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 hierro. Ah, el hierro. Sí, pillarlo, hacer los escudos y cosas. ¡El oro, el oro! ¡El oro, el oro! Para cuando ya os al nether. Que no nos atajen los termos. Tenéis que haceros botas y cosas. Yo tengo ya la corona. Vale, eh, voy a picar este spawner antes de que se haga el... No sé por qué no sale ninguna. Ah, por qué hay luz de fuera. Pues, eh, estoy echando la historia y eso. Pues no sé, estarán aquí detrás de... A lo mejor hay algo por aquí, a ver. ¡Uh, diamante! Hola. No, no, Raptor, tú no piques el diamante, eh. Ya tengo pico de hierro. Ay, me he quedado atrapado. No, me da igual, no piques el diamante. Ya me lo quedo ahí. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¡Ostas! ¡Eh! Esto es bueno, esto es bueno. Mira. ¡Uh, por el fin! Para ir al nether, para ir al nether. La suerte está muy baja. Que nos vamos al nether así nada más empezar, eh. Pero el nether ya. Nos falta lava. Al nether ya. A ver. Toma esto. ¡Ahí está! Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Vale, 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 chicos. Ya tengo el mechero. A ver. ¿Quién me acompaña al nether? El nether va a ser peligroso. Vamos todos juntos. Sí, son distintos. No, no, no. Yo no voy. ¿Por qué no? Bueno, pues cuérdate. Alimenta, alimenta a las vacas. Pero si eres el que más armadura tiene. No seas cobarde. ¿Qué dices? Es verdad. Qué tío. Chao. Vale, voy. Vamos, 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 vamos. Mira, vamos, vamos. A ver cómo están las vacas. El nether va a ser muy útil. Pero tío. Has puesto las vacas. Les te has dejado la verja abierta. Y nos ha puesto encima de nuestros cultivos. Te estás acapando. Alá. Vea, va, va. Vamos, vamos para el nether. Vamos, el nether, vamos. Sí, pero que te falta esto, loco. Que el cubo lo tienes que poner aquí. Ah, vale, vale, vale. Chicos, hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Recordad que el nether está lleno de peligros. Si os queman, tenéis aquí agua, ¿vale? Salís y... Vale, vale, vale. Vale, aquí está. Está el corte al abierto, chicos. Estamos listos. ¡Hala, hala! Que es igual. Es igual de chiquito. Es tu como, ¿vale? ¿Qué es esto? Pero tío. ¡Qué impresión! Qué impresión. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Creo que ahí puede haber un spawner de blazes. Puede ser, ¿no? A ver, a ver, aquí, 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 aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! Y ya está, ¡fuah! A ver, realmente no necesitamos muchos ojos porque sabemos dónde está el Stronghold, ¿no? Ah claro, es verdad. Necesitamos los justos. Claro, lo justo. Y si nos falta alguno, pues, volver. Yo voy a pillar, mira, una barra más. Y ya… Vale, aquí, aquí, aquí. ¡Cuidado! ¡Ahí! Vale, yo tengo dos. ¡Ya tengo dos! Retirada, retirada. Necesitamos también a Sendelf they, chicos. ¿Qué? ¡¿Quiere pegar al cerdo?! ¡¿Quiere pegar al cerdo?! ¡Nadie, tío! ¡Se nos lleva! Por un momento se han cabreado Espérate, espérate, faltan los endermans ¡Morir! Este no es para hacer cuatro A ver, voy a pisar Yo voy a darme la vara, Mike Bueno, pues no la hemos jugado a eso No tengo dos Que tengo otras dos Bueno, a ver, ya con esto nos da para hacer ocho ojos O sea, muy mala suerte sería que no podamos Faltan endermans Pues no hay bioma aquí de endermans, ¿no? ¡Eh, mira! ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Una bastión chiquita! Vale, vale, para tragar con los cerdos, ¿no? Yo tengo oro, tengo oro, gente Cuidado, Mike ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Que tienes que ponerte oro! ¡Que tienes que ponerte oro! ¡Para pringis, pringis! ¡Que no despegues! ¡Que no despegues! ¡Que te pongas el oro de oro! ¡Ay, madre mía! ¡Eh! ¡Brutes, brutes, brutes! ¡Cuidado! 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 ¡Aprovecha, matalos! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Que estos te quitan todo! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Ayuda! ¡Mátale, matale, matale! ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Vos! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Cuidado! ¡Han salido! ¡Han salido! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Mi invasión! ¡Mi invasión! ¡Mi invasión! ¡Mi invasión! ¡Cuidado! ¡Pero matarlo! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Pero se muere! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me odias! ¡También me odia! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Se ha zombificado por salir del Nether, ¿no? Este ya no trae a... ¿Eh? ¿Mis cosas? A ver, a ver, a ver gente, gente. ¿Poneos cosas de oro o esto va a ser un caos? ¿Mis cosas es un metal? ¡Yo qué sé! Yo no tengo nada Nos llamamos brutos a todos Claro, pues eso lo llaman piglins brutos. A ver, si no me equivoco debajo de las bastiones están aquí todas tus cosas ¡Pero que no tienes oro! ¡Para que no te ataquen los piglins! ¡Aaah! Ay, que no es un noob, tío Me traigo un noob para el manga chiquito Y el otro igual A ver, que si no me equivoco debajo de las bastions suele haber oro, ¿no? Sí, ahí... A ver, bajo Hay que tener cuidado porque puede haber piglins brutos Así que vaya el rato adelante No hay nadie ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Me has quitado las botas? ¡Qué sucio! ¡No, mira que he tomado pesadas! ¡Qué sucio, chaval! ¡Hola, hola! ¡Una espada de diamante! ¡Pobrecito! ¡Hola, hola! ¡Pobrecito! ¡Cuidado! ¡Cuidado que no se que me loro, eh! ¡Yo me como! Claro, es que tú no sabes para... No, de Minecraft, ¿no? ¡Estás aprendiendo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Por qué me apunta? ¿Por qué me apunta? ¿Qué le he hecho? ¡Que tengo casco! ¡Que soy amigo! ¡Tim! ¿Qué le pasa? ¡A mi colega no, eh! ¡A mi colega no, que te mato! ¡Madre mía! A ver, tranquilo, ven aquí, ven aquí Dame la navaja, suelta la navaja A partir de ahora, a partir de ahora, mira Tú vas a tener esto, ¿vale? Y no vas a pegar a nadie, por muy mal que nos mire Si es que siempre tengo dos Toma, te la devuelvo Total Así te defiendes un poquito Vale, a ver, a ver Hay que buscar algún cerdo que no hayáis matado Para ver si le damos oro Y nos lo cambia por Enderpearls Pero solo uno, vamos a estar tres horas Pero es que no van con oro y los pone nerviosos, tío ¡Raptor! ¿Quieres ponerte algo De oro? Toma No, no, no No se lo dice Kaltimba, ¿no? No, no se lo dice Kaltimba y todo yo Yo no tengo la mano, así no me voy a atacar ¿En serio vale con la mano? Claro, que no sabéis jugar a esto o qué A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A quién le he dado oro, le he dado oro A ver qué me da, a ver qué me da Enderpearls, vamos Enderpearls Pero que no deja de mirarlo ¿Me lo ha tirado la cara? A ver, a ver, aquí, aquí, aquí ¿Tú qué pasa, que es la primera vez que juegas o qué? Eh, imbécil Nada, es que dan cacota A ver, la suya sería hacer un agujero y guardarlos para que acumulen Tres días más tarde Venga, va Manolo 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 Vamos Vale, Enderpearls, Enderpearls Enderpearls, Enderpearls Enderpearls, Enderpearls Y ahora, a ver, a ver Pues que, nos vamos directamente para Stronghold, ¿no? Sí, 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 sí Vamos a matar al dragón A ver, a ver, una cosa que me he fijado Pero aprenadme, que me habéis dejado por los cerdos Agua por aquí Vale, cuatro Enderpearls, vale, pues voy a hacerme los ojos de Ender Si no me equivoco Como el portal del End Estaba debajo del Nether, ¿no? Podemos verlo, podemos verlo en la magenta Si está justo debajo Mira, se puede ir encima de la mineshaft Intentamos llegar por... de forma legal O sea, desde la mina Sí, no me gusta, vamos, vamos Qué buena idea A ver, si no lo encontramos, picamos de ahí, ya está Ah, mira, si está aquí, si está aquí Mira, mira, mira Tiene que estar aquí, ¿no? No lo hemos visto antes A ver Esto es lo que sonaba Esto es lo que sonaba Vale, vale, vale Sí, sí, aquí es, aquí es, aquí es Este es el portal, chicos Bien, pues, venga, ¿cuántos ojos faltan? Ah, faltan tres, sobradísimos Sobradísimos Hay que, hay que ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme aquí! ¿Ha bajado vivo? ¿Está vivo? ¡Ah, se baja lento! Y yo, yo, yo pensaba, yo pensaba Mira, me hago ¡Waterdrop! Es un vinient Es un vinient Es un vinient Es un vinient Es como la abeja reina Vamos, vamos, a coserla, chiquitos Y lo mejor es que no os puede empujar fuera ¿Por qué barreras? ¿Pero rompe eso? ¡Es verdad! ¡Me mataron! ¡Pero como te has muerto pringao! ¿Pero como te has muerto pringao? ¡Me mataron! ¡Qué me pierdo! ¡Qué me pierdo! ¡Está muy lleno de Enderman! ¡Está el cuidado, eh! ¡El Enderman! ¡El en chiquito, parece! Vale, gracias ¡El en chiquito es chiquito, pero es peligroso, eh! A ver si hay un cristal, chaval Hola, estáis rompiendo los migueros, locos Es que hay que escapar Toma, le hago mucho daño Baja, está bajando No baja todavía Me da mucho miedo de los endermans ¿Cuántos has mirado? Te pongo agua, te pongo agua Madre mía Yo creo que no vas a conseguir pasarnos este desafío imposible Esto es muy difícil Uy, 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 está todo lleno de endermans Me he morido Me reventan Pero loco, que te ha tirado el veneno ¿Por qué me has salido ahí? Solo queda yo Vale, aquí Vale, vamos a bajar Dale, dale Dale, dale ¡Grapada, grapada! ¡Sí, con la mano no! ¡Grapada! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Ostras! ¡Me cago, Er! ¡Waterdorf chiquito! ¡Ey! 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 ¡Habilidad pura! ¡Es un pro, chiquito! En la siguiente está muerto ese lagarto, ¿eh? ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Llegamos en ti! Es que es tan pequeño Es súper difícil No mirar los endermans ¡Ahí! 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 ¡Buenas! 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 ¡Aquí, aquí! ¡ieni! ¡Lle tengo! ¡Lle! ¡Lle tengo! ¡Me paso un stil! ¡Lo compras! ¡Lo tenco! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! y... z hassle ¡Me lo pasé Minecraft chiquito! ¡Lo lo pasamos! ¡Te vemos chiquito desde acá arriba! Una cosa. ¿Dónde estáis aquí observando todo este espectáculo? ¡Te vemos chiquitos desde acá arriba, mira! ¡Este y veo toda desde acá arriba! ¡Uf! ¡Me lo he pasado todo! ¿Dónde estáis? desde aquí pues te hemos visto hacerlo todo como aquí en el portal como en el portal En serio en serio mientras estaba yo haciendo la épica batalla estabais aquí en plan vamos claro te estamos animando Salir de aquí salir de aquí Dale pasados minecraft Pues bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo si queréis que hagamos más retos como este y los podemos pasar más por ciento ya puedes escapar de dormir a los chicos ya No No Admítelo si estás viendo esto es porque te has quedado con ganas de más así que dale click ahí a la imagen para ir a Gamestree donde estoy subiendo vídeos casi todos los días si está una semana un poquito inactivo pero ya vuelvo a seguir vídeo diario Así que descargate la app para recibir notificaciones nos vemos allí Tonto Tonto